De los besos que te di amor De subir al propio escenario Le dibujaran en herroso la pintura tradicional Com Cac, un símbolo prehispánico Del pueblo Ceri La pintura que tiene nodal significa literalmente Protección para los guerreros Días después, el 31 de mayo Decidió mortalizar el símbolo en tatuaje Para demostrar cuánto le había gustado Y me lo tatué, jeje Escribió el cantante en su post Vía stories de Instagram Inclusive la cadena Univision Recordaría que se haría este nuevo tatuaje Una semana después de haber tapado el tatuaje Que tenía la palabra topía en la frente El cual estaba dedicado a su expareja Belinda El cual a día de hoy se encuentra cubierto Por una flor de cerezo La cual es muy bonita Aunque si llega a sorbar en más de una ocasión Sin embargo, la inspiración no queda allí Pues muchos aseguran que nodal Se tatuaría esto para prevenir futuros desastres Ya que a través de redes sociales Muchos aseguran que piden tiempos oscuros Para el propio cantautor Tras terminar con Belinda Siendo de esta manera Que el propio cantante botella tras botella Y más éxitos como Adiós amor Se estará protegiendo de cada uno Siendo él un total guerrero Sin embargo, cabe destacar que esta teoría Sigue siendo solo eso Una teoría de fans Ya que el cantante hasta el día de hoy No ha hablado ni siquiera nada Ni una sola cosa Acerca el tatuaje que tiene en la nariz Ya que a día de hoy Se encuentra más enfocado en su carrera musical O al menos así se cree Pues recientemente fue captado en Guatemala De la mano de la cantante argentina Casu Cuatro meses después De haber terminado con Belinda Con quien incluso venía planes de boda Y en el futuro formar una hermosa familia De entre tres a cuatro hijos En ese momento el cantante de botella tras botella No tituló al decir que la rapera La había acompañado en su presentación En el festival Primavera Sound Que sucedió el pasado jueves 9 de junio En Barcelona, España No obstante La propia cantante de mucha data Hablaría por primera vez acerca de este encuentro Con el cantante de regional mexicano Y María Echeño Asegurando que para ella Fue una experiencia muy sorprendente Pero pese a haber sido vista Tomada de la mano con el cantautor Casu Negó tener un romance con el mismo Pues sus compromisos profesionales No le permiten mantener Una relación sentimental por ahora Sin embargo Según la información que trascendió El propio Noval La presentaría ante su familia En el cumpleaños de su hermana Mary A través de videollamada Como su actual novia Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente Qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que sepas constantemente Qué pasa en este mundo Mi nombre es Cartho Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!